Buenas noches Muchas gracias Por ahí andaba un compita con una playera de El Salvador Carnal, muchas gracias De verdad Ojalá hubiera traído un par de pupusitas para compartir Vamos a ver, pues dice sí más o menos Ey, 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 ey Súbame esa mano ahí para que se empiece a sentir el calorcito Ey, ey Dejé de preocuparme por sonar simpático Y volví a ser ese rap donde soy sarcástico y sátiro Donde no importa poco que estén en el ático Si desde el sótano con letras no estoy con el ático Yo ya no aspiro a sus conciertitos fantásticos Sabiéndole a pendejos con corazones de plástico Sé que mi cara no es la de un cambio a bien trástico Pero en el barrio suena limpio si se ve un nasty bro No me molesta que me lloren por el trap Me molesta que no sepan diferenciarlo del rap En pista doble truco escribimos un track Ustedes van a hablarme mierda Yo voy a hablar de hip hop De esta canción minutos pasan como dos Y los oídos falsos vienen uno y medio Como dos y de repente a mis versos causan incendios No siempre soy real al rimar letras me convierto en Dios A veces ni yo sé cómo es que se me apuntan Estas rimas que me escribo por si es que se lo preguntan Tengo las letras por el flow en simfonía junta Soy el talento de Curry y la experiencia de Tindo Quien pa' ti no sabe es mejor Muelen que Tony Pero Tony es más famoso y se ganó un par de millones Si las letras valieran lo que pesa el money Estoy seguro de que me pasó en los... A Bad Bunny Pero cómo no, diría mi vieja Estoy aquí con la libreta llena de idea pendeja Como que se puede ser artista aún rodeando la tenja Y no robar para taparla o para casar todas las rejas Hace cuándo viste Facebook o tu cel de vibro O tu corazón vibró y le diste la cara a un libro Si lo entendiste o no es la ironía en el ritmo Porque los que la entendieron vieron que somos lo mismo El que me escucha se divierte, se divierten los que saben Los que saben son los que comprenden que soy pieza clave Para que la canción de mierda se acabe Y con Rebeca y con lo buena mierda por fin se crea Como Pete en Boston, Magic en Los Lakers Quien fue el mejor amigo y es el primer de mi Twitter El nuevo orden mundial de las rimas está en el center Desde Guatemala, Shiver, Ticket, Combo Tóme esa mano ahí, si está presente, Valladolid Tóme esa mano ahí, si está presente, Valladolid Y que se escuche el ruín Yo nací en un lugar donde hay dos caminos Ser de la pandilla y no serlo Y yo elegí no serlo Y lo elegí de la manera, creo que, más difícil que pude haber escogido Y es tratar de ser artista Y para no irse yo, gracias